saludos en este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es cómo enviar una fotografía quiere decir las imágenes de las cámaras a whatsapp cargo la aplicación yo estoy visualizando las cámaras haciendo clic en el segundo botón yo selecciono las cámaras que quiero visualizar estoy viendo de forma online las cámaras y supongamos que a mí me interese mandar esta imagen esta imagen yo la quiero enviar a un whatsapp de cualquier usuario en la parte inferior yo voy a tener para tomar una foto tomo la foto como yo hago para poder enviar un correo electrónico a un whatsapp o cualquier otro destino me voy a la parte superior izquierda y aquí en el menudo dice más yo tengo archivos locales tengo dos opciones ahora me interesa es una imagen mandar la imagen selecciono la imagen y en la parte superior derecha yo voy a tener un icono que me va a permitir el envío me dice vas a enviarlo o lo deseas borrar enviarlo o borrar yo selecciono enviar y me dicen en qué aplicación yo quiero enviarlo en este caso le voy a coger que sea en whatsapp envío y sola una vez y ahora me dice a qué destinatario a quien yo le voy a enviar por ejemplo yo le envío a esta persona me dice vas a compartir con joffrey es la persona que va a recibir la imagen le pongo acá y él recibe la imagen que yo tomé desde mi cámara desde mi celular a las cámaras saludos y espero que les parezca interesante